No estamos para jugar, no me vas a trastornar, un busigrama viviente Nada me entiende, me tantea, nada se siente, coquetea, se evapora Y aunque sé donde va, donde vive, me gusta más, y siempre es igual Y aunque sé, yo no soy detective, me vas a matar, mi chica de humo, mi chica de humo Y aunque sé, donde va, donde vive, me gusta más, y siempre es igual Y aunque sé, yo no soy de mentir, me vas a matar, mi chica de humo, mi chica de humo Y aunque sé, yo no soy, siempre tú, siempre yo, siempre está todo mal Y aunque sé, yo no soy, siempre tú, siempre yo, siempre está todo mal Y es que eres tú, siempre tú, siempre guapo Siempre está todo mal Me tiende, me tantea Se siente, coquetea Se evapora, uh, yo quiero ser delante de mí Oh, mamá, te sientes igual Y yo quiero ser, yo soy de ti La mano, mamá, me chica de humo Me chica de humo Y yo quiero ser delante de mí Oh, mamá, te sientes igual Y yo quiero ser, yo soy de ti La mano, mamá, me chica de humo Y yo quiero ser delante de mí Y sin saber, el cielo es la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte en dos, el occidente Me clava de refer Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde La flemenca de tu voz Oh, le pegó un parcho al alma Ah, también al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, frío Como el agua del río Oh, caliente Como agua de la fuente Dime, oh, pibio Como un río